Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vamos a hablar de algunos libros muy clásicos del canal y que son ideales para leerlo todo. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo algunos clásicazos del canal, libros que en su momento se mencionaron muchísimo y que son algunos de mis libros favoritos desde que estoy aquí hablando con vosotras cada domingo y que son ideales para leer en otoño, porque yo no sé vosotras, pero yo ya estoy hartísima de verano. Os juro por Dios que no puedo más. Es que este calor no me está dejando ni descansar en vacaciones. Os lo digo de verdad, qué agobio, qué ganas de sacar el jersey, las botas o por lo menos la chaqueta vaquera porque es que de verdad no puedo más. Septiembre ya está aquí a la vuelta de la esquina, es tiempo de volver al cole, de volver al instituto, de volver al trabajo, de volver a la rutina y eso con la llegada del frío, si es que llega en algún momento, va a ser reconfortante, pero tampoco nos gusta demasiado. Así que hoy os traigo eso, algunos libros muy clásicos del canal que son ideales para leer en otoño, para acompañar la vuelta al cole, la vuelta al trabajo y para prepararnos ya para esas hojas caídas, esos cafelitos calientes y esas tardes de lectura. El primer libro que tengo para enseñaros por aquí es Planes de boda de Ana González Duque. Las que lleváis aquí mucho tiempo, seguro que me habéis escuchado hablar de este libro, Allá por los años mozos del canal, es un libro que me encantó, Ana es una autora que me encanta y este libro es divertidísimo, ideal para acompañar a la vuelta al trabajo, la vuelta al estudio, la vuelta a la rutina, para una tarde de sofá, manta y reírte y pasarlo bien. Es que es un libro que me gustó muchísimo, es de reírte a carcajadas y está muy 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 bien, ya no lo vais a conseguir en esta edición, esta edición estaba editada por la editorial Nautilus, creo. Bueno, Ana tiene ahora los derechos y lo ha reeditado, lo ha autopublicado con una edición preciosa, os dejaré la portada por aquí, una portada muy chula y es un libro, ya os digo, divertidísimo y este libro es súper añejo del canal, pero súper añejo, es de las primeras lecturas que hice en el canal y vamos a seguir a una anestesista que está en su primer año y está trabajando, es residente y vamos a seguir un poco pues las anécdotas que pasan en el hospital y los devenires de su vida en ese momento. Es un libro que se lee muy rápido, son entradas de blog y algunos capítulos tienen pues una página y ya os digo, es genialísimo pasar una tarde de risas. Otro libro que tengo por aquí es un clasicazo del canal que es La vida de Zelda Scott Fitzgerald, querida Zelda, es la biografía de Zelda Fitzgerald escrita por Nancy Milford y este es un libro que os he recomendado muchas veces, pero siempre os digo que está descatalogado, que no se podía conseguir, muchas me lo habéis dicho, que no lo encontráis ni de segunda mano y es un libro que he traído aquí especialmente ahora porque me parece primero un libro ideal para leer en otoño me parece una biografía ideal para bebérsela en otoño y devorarla en otoño, pero sobre todo porque ha sido reeditado hace muy poquito por la editorial Bamba, en una edición preciosa, así que ya no tengo que deciros que lo tenéis que buscar de segunda mano ni os tengo que dar alternativas porque si tenéis curiosidad por conocer lo que fue la vida de Zelda Scott Fitzgerald, si habéis leído las novelas de Francis y os interesa la persona de Zelda a la que atisbamos un poco a través de las novelas de su marido, creo que es un libro ideal para conocerla, está escrito con un gusto maravillosísimo, a mí es una biografía que me encanta y yo no soy de leer biografías, hay mucha recopilación de las cartas y de los diarios de Zelda que creo que eso está muy bien para seguir un poco su vida y ver un poco cómo avanzó su enfermedad y cómo fue progresando su relación con Francis, es un libro que ya sabéis que a mí me encanta, yo lo leí de forma simultánea con Suaves la noche y es una de las mejores experiencias literarias que he disfrutado en mi vida, es todo un clásico del canal que por fin ya podéis adquirir si os interesa leer y llevabais mucho tiempo esperando encontrarlo. Otro clasicazo que tengo de aquí son los diarios de Cereza y es que no solamente tenemos que volver al trabajo y a la rutina de los mayores sino que los pequeños de la casa también tienen que volver al trabajo, también tienen que volver al cole, al instituto, al colegio, a la guardería y a mí este libro, a mis hijos es que les encantó, les encantó, es el primero de una serie, yo no tengo los demás, la verdad es que me gustaría hacerme con ellos porque Ali todavía lo saca de la estantería y lo sigue ojeando, es un libro precioso y Cereza es una niña que quiere ser detective y que se dedique a investigar misterios, veis que es ultra otoñal, está todo dibujado en tonos marrones, rojizos y luego hay algunas escenas de noche, con lluvia, grises, creo que es un libro ideal para sentarse con los niños una tarde de domingo y leerlo, es una preciosidad, más de una me ha dicho que lo había leído con sus hijos y que les había encantado y me ha agradecido la recomendación, no lo sacaba desde hacía bastante y de verdad os lo recomiendo muchísimo. Otro libro que me parece ideal para leer en otoño y que también es un clásico del canal es nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, con el otoño tenemos a la vuelta de la esquina Halloween y van apeteciendo lecturas pues de este corte, que den un poquito de miedo y que sean apropiadas para esa festividad y este libro lo tiene absolutamente todo a menudo me da mucha pena que este libro no tenga una reseña independiente en el canal por lo muchísimo que me gustó y a menudo me planteo releerlo porque me gustaría, me encanta la historia de hecho es un libro que releo recurrentemente porque cuando no tengo nada que hacer o no sé qué audiolibro escuchar o estoy aburrida, el audiolibro me lo pongo recurrentemente recurrentemente, el audiolibro es una parte más de mi vida, el audiolibro es toda una experiencia está narrado en Argentina, la narradora es argentina y es una maravilla y es un libro que aúna perfectamente el drama familiar la situación enmarca muy bien la situación política que había en Argentina en la dictadura y tiene tanta oscuridad, es una trama de terror, de misterio con escenas tan maravillosas, tan bien hechas que es que no te las puedes quitar de la cabeza es un libro que llama muchísimo la atención cómo está escrito cómo cambia el tono de un capítulo a otro cómo al final todo va encajando y todo va formando parte de un todo es una novela que es fantástica yo la leí porque Juan la recomendó en su canal pero yo creo que todos y todas los que estamos aquí haciendo vídeos en Booktube hemos leído esta novela y os hemos hablado de ella hay cantidad de reseñas y no conozco a nadie que haya leído este libro y la haya dejado indiferente es que es una maravilla, es una preciosidad, está súper bien escrito y de verdad os lo recomiendo muchísimo otro clásico de aquí del canal, que este es un poquito más reciente es la guía del Club de Lecturas para Matar Vampiros que me gustó este libro y que apropiado también es para otoño y para Halloween para que paséis un buen rato me encanta Gaydry Hendricks, me encantan sus tramas me encanta cómo escribe me encanta ese punto de un poquito de terror que le da a sus libros me encanta ese punto de mamarrachismo presente en todas las novelas de él que he leído y sobre todo me encanta cómo construye los personajes femeninos y las relaciones entre esos personajes femeninos que hay en sus libros aquí vamos a seguir a un grupo de señoras en los años 80 en un barrio residencial de Estados Unidos que leen libros raros y matan vampiros es que ya la premisa nada más os tiene que llamar la atención es un librazo, es puro entretenimiento ya sabéis lo muchísimo que valoro yo el entretenimiento y ya os digo, si queréis preparar lecturas de cara a Halloween me parece un libro genialísimo un clasicazo muy 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 añejo del canal y del que en su momento os hable muchísimo es La luz de la noche de Graham Moore otro libro que es puro entretenimiento está ambientado en Nueva York en los años 20 y vamos a seguir a Edison y a Tesla en su lucha jurídica por la patente de la bombilla eléctrica parece aburrido, sí, pero nada más lejos de la realidad lo he dicho muchísimas veces y es que este libro es puro entretenimiento está muy bien escrito, es muy entretenido yo no sabía nada de Tesla, de Edison de lo que se lió con la patente de la bombilla eléctrica de la invención de la silla eléctrica ni nada de todo eso y me quedé con la boca abierta cuando leí este libro qué interesante es y todo lo que está narrado en él es verdad lo digo siempre, hay una nota al final del libro del autor que dice que todo lo que pasó, lo que está narrado en el libro es cierto pero que los acontecimientos están condensados para que cupiera todo dentro de la novela son casi 500 páginas, 495 que se leen de una sentada me gustó muchísimo las que lleváis aquí tiempo, me habéis escuchado muchas veces recomendarlo es un librazo es entretenidísimo y también es ideal para los días de otoño otro que tengo por aquí es el club de los mentirosos de Mary Car hacía mucho tiempo que su majestad Mary Car no pasaba por aquí y ya era hora de sacarla del cajón y de desempolvarla este libro es ideal para el otoño para el invierno, para el verano y para la época del año que queráis pero me parece una trilogía ideal para devorar por la tarde con tu mantita, en el sofá, a gustico viendo la lluvia caer escuchando la lluvia caer y con el fresquito ahí alrededor he sacado el club de los mentirosos pero bien os podía haber sacado cualquiera de los tres que conforman la trilogía el segundo es La Flor el tercero es Iluminada los tres son maravillosísimos este primero quizás es el que más a mí no es el que más me gustó pero sí es el que más impresiona porque nos vamos a ir a la infancia de la autora y de su hermana una infancia muy dura su madre era alcohólica su padre era alcohólico su casa no era nada funcional y es una infancia muy complicada y que te atrapa y te cautiva desde la primera página pero a pesar de que es muy duro Mary Car tiene mucha gracia contándolo es difícil decir que este libro puede ser divertido pero es así ella lo cuenta desde un punto de vista o con un tono y con un humor muy negro y muy ácido ya sabéis que es una trilogía que me encantó fueron los tres mejores libros que leí ese año no escogí ninguno me quedé con los tres y os la recomiendo de nuevo muchísimo otro clásico del canal que tengo por aquí es Un hombre bajo el agua de Juan Magil y es que no podía faltar no podía faltar a esta lista de libros especiales del canal que son ideales para leer en otoño y es que ya sabéis que Juan Magil me encanta es un autor que he leído desde que empecé con el canal que me gusta muchísimo todo lo que escribe y sobre todo hay dos cosas en este libro que me gustan mucho que son dos constantes en la literatura de Juan Manuel Gil lo vais a encontrar en todos sus libros una esa manera de escribir tan rica que tiene esa manera de usar el lenguaje de una forma tan enriquecedora es divertido cuando hay que hacerlo es cotidiano cuando tiene que serlo es intenso cuando tiene que serlo es culto cuando tiene que serlo y todo eso es orgánico y todo eso enriquece muchísimo su escritura y su novela y el hecho de que todo al final encaja vale, tú la estás leyendo y piensas es que esto no va a ninguna parte pero me encanta como en este libro todo encaja en la última página todo queda cerrado prácticamente la última línea de la novela he leído todas las novelas que ha publicado desde que tengo el canal es verdad que todas me gustan pero a este libro le tengo un cariño muy especial lo he recomendado muchísimas veces y me parece un libro del que poco se habla o poco se habló en su momento para lo buenísimo que es y lo bien escrito que es y ya para ir cerrando tengo dos títulos por aquí cómo hacer que te pasen cosas buenas es un libro que leí en un momento muy malo de mi vida fue un año muy malo de mi vida cambié de trabajo venía de un trabajo en el que estaba muy mal estaba, me encontraba muy mal muy mal y buscando un poco respuestas y buscando encontrarme mejor y buscando darle un poco respuesta al hecho de cómo me encontraba yo sobre todo físicamente di con este libro y me encantó me gustó muchísimo creo que es un libro ideal si vais a volver al trabajo si no teníais muy buen ambiente de trabajo y vais a volver al trabajo y el trabajo os estresa os cansa os agobia os levantáis os acostáis el domingo pensando oh dios mío mañana tengo que ir a trabajar y estáis siempre tensos notáis el cuerpo siempre tenso creo que el libro es una buena herramienta para darle respuesta a algunas de las cosas que nos pasan físicamente a las que yo por lo menos no podía darles respuestas y para entender cómo funciona nuestro cuerpo cuando estamos en tensión cuando estamos tensos cuando estamos siempre tensos y nuestro cuerpo no descansa nunca entonces a mí es un libro que me ayudó mucho creo que explica las cosas súper claritos me gustó muchísimo en su momento os lo recomendé un montón porque fue un libro que vino a darme un poco de luz en un momento en el que yo no me encontraba muy bien y de verdad os lo recomiendo muchísimo y ya para cerrar me gustaría recomendaros a una otoñal por excelencia cualquiera de sus novelas os vale pero mira yo os traigo la única que tengo en papel porque esta autora es que la tengo toda en digital y es la librería del señor Livingston la autora es Mónica Gutiérrez me encantan todas sus novelas ya sabéis que la he recomendado hasta la saciedad pero es que Mónica es otoñal Mónica es mantita bebida caliente y sofá es así yo leí la librería del señor Livingston en su momento antes de que se publicara Mónica autopublicó este libro el libro fue un pelotazo en el confinamiento y lo publicó con ediciones B sí, ediciones B es esto yo lo leí cuando este libro estaba autopublicado me encantó lo recomendé muchísimo es un libro que siempre es capaz de sacarte una sonrisa que siempre es capaz de llevarte a un sitio confortable a un sitio mejor a un sitio donde estás feliz donde tienes ganas de reír donde estás cómodo donde estás alegre alegre y tanto este libro como todas las novelas de Mónica son así son un sitio feliz un lugar para desestresarse mentalmente y de verdad leedla si no la habéis leído dadle una oportunidad a cualquiera de sus novelas a sueño de una noche de teatro que es otra de las que publicó con ediciones B a mí me gusta muchísimo Próxima Estación que esa la tiene Mónica autopublicada es un libro precioso yo lo leí durante el confinamiento y es una maravilla también a mí de verdad que me alegró el confinamiento os lo digo en serio porque era justo lo que necesitaba Mónica es una súper clásico del canal lo he leído todo de ella y de verdad no puedo dejar de recomendarosla esto ha sido todo por esta semana espero que os haya gustado el vídeo un besito y adiós un besito y adiós y adiós CC por Antarctica Films Argentina